Temblando con los ojos pegados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te han pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño Sigo te en la noche De la noche con mucho a cuidar Os pasasteis en silencio en el mundial Y me hace gracia tu manera de contar Como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo... Estoy temblando y llorando Y el jurado que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra que no quiero escuchar Descarándome Suplicándote Intentando hacerte perfecto Pero tú... Solo vives... Decurando Oci grateful La Hora del J prediction O BAI 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 o BA